de la elección presidencial Televidentes de todo el país sean ustedes muy buenos días sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo la noticia correspondiente hoy miércoles diecisiete de febrero del dos mil veintiuno el pleno del consejo nacional electoral no aprobó anoche el informe que recomendaba el recuento parcial de votos de la elección presidencial tal como había sido planteado por el candidato de Pachacuti Yacu Pérez con este preámbulo saludo como cada mañana a mi compañero y amigo José Luis Arevalo ¿Qué tal José Luis? Buenos días. Muy buenos días Luisa un gusto un privilegio poder estar acá informando a través de la pantalla de RTS y comenzamos de inmediato saludando a todos nuestros amables televidentes aquí en la noticia primera emisión. Y arrancamos con información que dice lo siguiente agrupaciones del movimiento indígena del Ecuador anunciaron vigilia permanente y movilizaciones debido a la carta que el candidato Guillermo Lazo publicó el fin de semana con respecto al recuento de votos. La intención fue plasmada desde sus dirigencias locales. Vamos a permanecer en alerta con el fin de que el Consejo Nacional Electoral abra las urnas y si es de abrir todas que abran todas porque nosotros no le tenemos miedo a nada. Dirigentes indígenas de diferentes organizaciones se dieron cita este lunes en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Su afán fue dar a conocer que se mantendrán vigilantes en movilizaciones internas en sus localidades y también otras que llegarán a Quito, esto a propósito del reconteo de votos que exigen sea del cien por ciento de las urnas. Estamos entendiendo que no tiene esa valentía el candidato Guillermo Lazo en cumplir lo que se pidió que se abra las urnas o las mesas de escrutinio. Según ellos al haberse roto el acuerdo por parte del candidato Guillermo Lazo no les queda otra opción que exigirse cumpla lo establecido, es decir, que se concrete el reconteo de los votos. Si es preciso y el CNE no garantiza los acuerdos, el día de mañana a las cero horas arrancaremos nuestras jornadas de movilización en todo el territorio nacional. Particularmente a Quito, ¿cuántas personas van a venir a Quito? Bueno, nosotros no tenemos una cifra precisa, pero estamos calculando de que vendrán miles de miles de compañeros a defender la democracia, a defender un proceso transparente que se tiene que implementar en el país. Esa decisión la tienen varios sectores indígenas, entre esas la ecuaronaria. No vamos a permitir que lleven la voluntad del pueblo ecuatoriano, nos movilizaremos de los territorios y caminaremos a la ciudad de Quito en marcha para defender, para defender los intereses de los 18 millones de ecuatoriano. Son aquellas palabras que generaron reacción en diferentes autoridades locales, en concreto del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien en un tuit manifestó, si se movilizan a Quito por algo que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral, vendrán bastantes, porque acá somos tres millones que no permitiremos más problemas de los que ya tenemos, suficiente con esta tragedia sanitaria, económica y sin vacunas. De manera pública, el ecuarrunari informó que desde este miércoles diecisiete de febrero a las nueve de la mañana, se iniciará lo que calificaron como la gran marcha por la paz en democracia, desde la provincia de Loja hasta la ciudad de Quito. Informó Javier Rosero. Por su parte, Guillermo Lazo asegura que no existe retroceso en el acuerdo que llegó con el también candidato Yacu Pérez. Según Lazo, Pérez solicitó revisar actas específicas en dieciséis provincias, cuando el acuerdo era que se lo haga de forma aleatoria. Mientras tanto, Pérez aduce que Lazo se echó para atrás en el recuento de votos. Veamos. Todo el problema entre los candidatos a la presidencia de la república por el movimiento Creo y de Pachacútic partió de una carta enviada por Guillermo Lazo a la presidenta Diana Tamaint, en la que manifestó que el Consejo Nacional Electoral proceda a cumplir con la ley y abra todas las urnas en las cuales el candidato Pérez haya cumplido con la presentación de acta o actas cuestionadas. Y por otro lado, los candidatos formalicemos el consenso como debe ser, y no mediante la imposición de condiciones formuladas exclusivamente por una de ellas. Esto llevó a comprenderse por parte de Iaco Pérez a que Guillermo Lazo se retractaba del acuerdo alcanzado. En un tuit expuso lo siguiente. El Ecuador necesita un presidente de palabra, transparente. ¿Acaso tiene usted pánico que al abrir las ánforas se demuestre el fraude? Dice ahora que yo voy a hacer fraude. En este cruce de palabras de Esquelazo en un nuevo documento reiteró que no existe ningún retroceso en el acuerdo, y aclara que Iaco Pérez envió una carta el pasado trece de febrero al CNE que modifica el mencionado trato y pide unilateralmente la revisión de urnas en dieciséis provincias escogidas por él, lo que no es un muestreo aleatorio. La crítica se extiende aún más y manifiesta que el CNE acepta este pedido sin consultar con el pleno. Detalle que no estaba consensuado, por lo que el domingo catorce de febrero dirigió la carta hacia el organismo. En este mismo documento se expresa que una vez el candidato Lazo conoció del pedido de Iaco Pérez de las provincias donde se debía dar el reconteo de votos, opinó que la revisión se constriña a siete provincias, pues las nueve restantes ganó ampliamente Pérez. Lazo pide al Consejo Nacional Electoral que resuelva lo que deba resolver en el marco de la ley, y que luego una vez que el acuerdo esté finiquitado con el consenso expreso de los candidatos, se realice este segundo conteo de manera más rápida, y se evite dilaciones innecesarias. Informó Javier Rosero. Y a propósito de este tema, y tal como lo indicábamos al inicio de este espacio informativo, el pleno del Consejo Nacional Electoral no aprobó la noche de este martes, el informe que recomendaba dar paso al recuento parcial de los votos de la primera vuelta electoral para presidente de la república. Con esta resolución, las actas a verificar se seleccionarían de forma aleatoria, y no serían específicas, como pedía el candidato de Pachacútic, Yacu Pérez. El pleno del Consejo Nacional Electoral no aprobó el informe que recomendaba aceptar de forma parcial el pedido de recuento del cien por ciento de votos para presidente en Guayas, y el cincuenta por ciento en otras dieciséis provincias. Si no hay votos a favor, ni en contra, ni que derimir este pleno del Consejo Nacional Electoral, lamentablemente no da respuesta al pedido, ni aprueba, ni niega el informe presentado por el área técnica, área jurídica, que ha sido preparada con el apoyo de las áreas técnicas. Al inicio de la sesión, el consejero Luis Verde Soto pidió a la presidenta que retire el informe, aduciendo que además de haber sido entregado cuarenta minutos antes de la sesión, no recogía los acuerdos alcanzados el pasado viernes, cuando los candidatos Guillermo Lazo y Yacu Pérez acordaron realizar un recuento de votos. Los dos trataron de sostener un acuerdo y llegaron a acuerdos. En su momento, ese momento, presidenta, no está recogido en este informe, que es un informe absolutamente parcial, y no recoge la historia, la historia de lo que ocurrió, no recoge los documentos de las partes de lo que ocurrió. Verde Soto también señaló que no se podía discutir un acuerdo sin conocer los resultados nacionales. Sin embargo, ningún consejero apoyó su moción del retiro del informe, por lo que abandonó la sesión. Tras la resolución del CNE, Yacu Pérez dijo que este diecisiete de febrero comunicará en rueda de prensa cuáles serán sus próximas herramientas legales. En Quito informó Álvaro Terán. Gracias. El candidato presidencial Andrés Arauz cumplió agenda en Nueva York, donde abordó varios temas de interés nacional. Enseguida, un resumen de sus actividades. Andrés Arauz continúa cumpliendo agenda, pero en esta ocasión fue en Estados Unidos. Desde Nueva York, el candidato por UNES, Unión por la Esperanza, expresó su agradecimiento a los compatriotas del exterior que le otorgaron su voto. Y ahora tenemos un reto todavía más grande. Ese once de abril, tenemos que convencer a quienes no pudimos convencer en la primera vuelta. Tenemos que trabajar aún más duro. Tenemos que lograr persuadir que tenemos aquí una alternativa, una opción de futuro. Arauz también se refirió respecto al supuesto aporte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN, a su campaña electoral. Deploro la burda mentira sobre la intención de otorgar un préstamo de ochenta mil dólares del ELN, cuando yo ni siquiera era candidato, ni me encontraba en el Ecuador. No tengo ningún vínculo con el ELN, y jamás me he reunido con nadie de dicha organización. Informó Julio César Saona. Y a sus ochenta y tres años falleció el exmandatario Gustavo Novoa Bejarano, tras una larga lucha contra un tumor cerebral. Novoa gobernó al país desde el año dos mil al dos mil tres. Gustavo Novoa Bejarano, expresidente de la república, falleció durante este martes en el hospital Jackson Memorial en Miami, Estados Unidos. Esto debido a un tumor meningioma en su cerebro, el cual había sido intervenido el pasado día nueve de este mes. Hasta entonces, el exmandatario se recuperaba poco a poco, e incluso tuvo tiempo para, por medio de redes sociales, anunciar su mejoría, acotando su recuperación. Sin embargo, tras un infarto y complicaciones, Novoa dejó de existir. Por medio de su cuenta Twitter, el exvicepresidente de la república, Alberto Ajik, se expresaba ante la pérdida, asegurando que murió Gustavo Novoa Bejarano, un presidente honrado, responsable, que condujo al país con aciertos en momentos muy duros. Un formador de juventudes, como ningún otro, para mí un hermano mayor insustituible. Amó mucho a la patria, siempre dijo, los tiempos de Dios son perfectos. El presidente Lenín Moreno también se manifestaba por redes sociales, en donde expresaba, Ecuador está de luto, a partir de mañana decretaré duelo nacional en memoria de Gustavo Novoa, expresidente de la república, electo amigo, demócrata respetado, formador moral de juventudes, patriota, mi sentido pésame a sus familiares y amigos. Gustavo Novoa fue presidente del país luego de la destitución de Yamil Maguat. Su periodo duró desde el 22 de enero del 2000, hasta el 15 de enero del 2003. Tuvo que enfrentar una grave crisis económica, así como dar inicio a la transición del sucre al dólar, conocido como académico y formador de juventudes. A inicios de la década de los 80, fue gobernador del Guayas. Desde 1986 hasta 1996, fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Esta partida en luta a la nación y en las próximas horas, se tendría conocimiento de las honras fúnebres que se le darán al exmandatario. Paz en la tumba de quien en vida fue el doctor Gustavo Novoa Bejarano. Paz en su tumba, el doctor Gustavo Bejarano, expresidente de el Ecuador. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al volver les contamos que se reprodujo varios asesinatos en el cantón Manaví. Están tras los sospechosos de la Policía Nacional. Esto y mucho más aquí en la noticia primera emisión. Ya venimos. 7 y 36 de la mañana. Gracias, amables excelentes, por seguir aquí en la noticia primera emisión. Y durante este feriado de carnaval, el COE Nacional registró el incremento del irrespeto de medidas de bioseguridad, así como escándalos en la vía pública. Incremento de libadores, operativos de fiestas clandestinas y aglomeraciones, mayoritariamente en Montañita y Salinas de Guayaquil. La evaluación del COE Nacional sobre el feriado de carnaval en el territorio cierra con cifras negativas. Todas las conductas ciudadanas de incivilidad se acrecentaron en comparación con el mismo feriado del 2020. Es así que, en cuanto a la cifra de emergencias durante el año pasado, se reportaron cincuenta y cuatro mil novecientas veintitrés, mientras que en el dos mil veintiuno se dio un incremento del trece por ciento, con un total de sesenta y dos mil doscientas ochenta y ocho. Los escándalos registrados del año pasado fueron de cinco mil doscientos once, y para este dos mil veintiuno, el total fue siete mil doscientos noventa y seis, lo que representa un incremento del cuarenta y ocho por ciento. El número de eventos registrados a través de videovigilancia también creció en un sesenta y dos por ciento en comparativa con el carnaval del año pasado, de acuerdo a los siguientes parámetros. Cuarenta y cuatro por gestión sanitaria, trece por seguridad ciudadana, muertes violentas, ocho suicidios, dos por siniestros, y trece por accidentes de tránsito, y tuvimos ciento setenta y ocho heridos. La cifra de fallecidos para este carnaval, mientras tanto, asciende a ochenta personas a nivel nacional. En estos días surgieron cinco mil ochenta y dos aglomeraciones, siendo las mayoritarias en Salinas, Montañita, y Guayaquil. Una cifra que llama la atención es el registro de fiestas clandestinas, cuyo porcentaje se incrementó más allá de un cien por ciento. Fiestas en domicilios, el año anterior seiscientos cincuenta y cuatro, este año mil trescientos noventa y ocho, un incremento del ciento catorce por ciento. La Policía Nacional también presentó un balance de números negativos para este feriado. El número que más se presentó fue el de derivadores. Trece mil quinientos operativos de retiro de derivadores. Esta cifra realmente es alarmante, considerando que aún estamos en pandemia. Durante estos cuatro días de descanso, la autoridad de seguridad registró trece homicidios intencionales. Principalmente en las provincias de Guayas, Manaví, Los Ríos, y Pichincha. Ante el incremento del incumplimiento ciudadano de las normas de seguridad, a pesar de haber suspendido los eventos públicos, el COE Nacional exhorta a los GATs cantonales a reformar sus controles en futuros feriados. Yo espero que en la evaluación que hagan los GATs, especialmente donde hemos tenido estas estas inconductas y estas complicaciones, por favor, rectifiquen las medidas para los próximos feriados. Informó Paola Castillo. La semana de vigilancia epidemiológica que corresponde del ocho al catorce de febrero marca un incremento considerable en las cifras, tanto en ocupación de camas como en número de muertes diarias a causa del covid diecinueve. Así lo confirma la mesa técnica de salud del COE cantonal. Las plazas de las unidades de cuidados intensivos para pacientes con covid diecinueve tienen una ocupación del cien por ciento en las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Luis Bernaza, mientras que en las clínicas privadas la ocupación de UCI es del noventa y siete por ciento. Los datos consolidados pertenecen a informes presentados por la mesa técnica de salud del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal, el cual recibe la información de los hospitales públicos y casas de salud privadas, así como el rastreo de casos por el virus que realiza el personal de salud municipal en veinticuatro sectores de Guayaquil. La semana de vigilancia epidemiológica del ocho al catorce de febrero registró aumento de casos sospechosos por covid diecinueve, con una incidencia que pasó de diez punto dos a once por cada diez mil habitantes, mientras que los casos confirmados aumentaron levemente de uno punto tres a uno punto cuarenta y tres por cada diez mil habitantes. En cuanto a la mortalidad en esa misma semana, de los trescientos veintisiete fallecidos registrados, ochenta y cuatro fueron por covid diecinueve, es decir, veinticinco punto sesenta y ocho por ciento. Estos números, según el COE cantonal, presentan un aumento considerable puesto que los fallecimientos diarios pasaron de diez punto siete a catorce. Los sectores con mayor incidencia de casos sospechosos en Guayaquil son Vergeles, Guasmo Sur, Fertiza, Guasmo Norte, Malvinas, Letamendi, Urdeza, y Kennedy. Informó Roselena Vasconis. En la provincia de Santa Elena, a pesar de los controles, hubo personas que no obedecieron las medidas de fío, seguridad, ni el distanciamiento social, tal como lo mostraron varios videos que se viralizaron en redes sociales durante el feriado de carnaval. Varios locales fueron clausurados. Veamos. En estos días del feriado, personal policial y municipal, advertían a los bañistas minutos antes de las seis de la tarde para que desalojen las playas. De esta manera se hacían respetar los horarios de apertura y cierre de playas. El COE cantonal nos dice que hasta las seis de la tarde el turista puede estar en la playa. A pesar de los controles, el llamado a mantener las medidas de seguridad y la prohibición del uso de espuma de carnaval, hubo quienes no acataron las disposiciones y formaron aglomeraciones, no solo en el malecón de Salinas. En Montañita tampoco se respetó el no consumo de bebidas alcohólicas. Varios videos se viralizaron en las redes sociales, causando la indignación de la ciudadanía. Nosotros tenemos ya determinado quién fue la persona que originó esto, un mal nombrado influencer. Esto no duró más allá de quince, quince minutos, donde luego de esto se realizó un operativo por parte de la Policía Nacional, municipio de Salinas, justamente para controlar esta situación. Lo que podemos decir nosotros o mencionar sobre sobre este tema especial es que es gente que no tiene ningún tipo de valor o importancia sobre los otros seres humanos, ¿no? Lamentablemente es gente que realiza este tipo de acciones que pueden perjudicar la salud, no es solamente de los familiares o las personas cercanas a ellos, sino de todas las personas que en algún momento los rodean. El control no solo fue en Salinas, los operativos se extendieron en los balnearios de la zona norte de la península, donde algunos locales también fueron clausurados. Ha habido sanciones por parte del municipio, se clausuró varios locales, por parte de la intendencia también en Montañita se clausuró un bar por el problema del horario. Ha habido también sanciones por parte de la policía, por parte del municipio, en lo que tiene que ver el mal uso de la mascarilla, la la interrupción de bebidas alcohólicas. Se espera que estas aglomeraciones y los desacatos a las disposiciones emitidas por las autoridades no terminen en consecuencias fatales para quienes visitaron la península. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Durante este feriado de carnaval, catorce fiestas clandestinas fueron suspendidas en Manta, provincia de Manaví. En total, más de ochocientas personas fueron dispersadas durante los operativos de control en este cantón, que además dejaron quince detenidos. Fueron más de ochocientas personas las que participaron de más de una docena de fiestas clandestinas detectadas durante el feriado de carnaval en Manta, provincia de Manaví, violando protocolos establecidos para paliar los contagios de COVID-19. Nos encontramos con catorce fiestas clandestinas en total en las diferentes parroquias de la ciudad, incluso en el Aromo. En todas las fiestas hemos tenido promedio cien, cincuenta, en unas doscientas personas, incluso hubieron dos fiestas pagadas que ya estaba activada y que tuvimos que ir con la Policía Nacional a retirar todo eso y a desalojar la fiesta. Los operativos que efectuaron los organismos de control permitieron la incautación de más de quinientas botellas de licor, cuya comercialización estaba prohibida durante el feriado. Han habido dos clausuras por el tema de infringir el consumo de bebidas alcohólicas en algunos lugares del cantón. Lamentablemente sí ha habido suspensión de algunas actividades. El tema generó reacciones en varios sectores como el turístico que debido a la pandemia el impacto económico aún nos golpea. Hay muchas personas que no entienden, no comprenden, o yo, eso es una responsabilidad de ellos mismos, ellos tienen familia. Prácticamente vamos a cumplir en marzo un año y si ya la gente no quiere hacer caso porque quieren ver realidad, quieren morir. Yo lo que hago es cumplir y hacer cumplir las imposiciones que de alcohol cantonal. Las incidencias de este feriado ocurrieron más en horas de la noche. Los controles realizados por la policía durante estos cuatro días en más de 740 operativos dejan 15 personas detenidas. Que han estado bajo efectos del alcohol y han querido agredir al servidor policial. En este caso hemos tenido una una persona. Hemos aprendido también por boletas de apremio, boletas de captura, por violencia intrafamiliar. Además de manta en otros balnearios de Manaví como San Clemente también se registraron aglomeración de personas. Pese a que esta provincia es la tercera del Ecuador con más casos de COVID-19 que ya bordea los 19 mil contagios. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Fiestas clandestinas que concentraban a más de 500 personas. Domicilios donde se organizaban bailes con presencias de menores de edad y hasta galleras de apuestas son partes de las novedades encontradas en medio de diversos operativos ejecutados por la gobernación del Guayas en la ciudad de Guayaquil, Daule y San Borondó. Para muchos no hubo inconveniente en llegar en canoas a través del río Pula. El sitio del evento estaba situado a unos 40 minutos desde la carretera principal pero no fue un obstáculo para los parreros. Asimismo la distancia tampoco fue un impedimento para las autoridades que llegaron hasta este sitio ubicado en la parroquia Los Lojas del Cantón Daule. Inmediatamente se dispuso al retiro de los presentes quienes se encontraban en espacios reducidos sin el menor protocolo de bioseguridad. Como que aquí no ha llegado la pandemia entonces se ha intervenido se ha hecho retirar a las personas inclusive se escucharon a la distancia detonaciones de arma de fuego de gente que se iba retirando en canoa por el río. Ya vamos a proceder con el retiro preventivo de las bebidas alcohólicas para esta manera no permitir que se siga dando otro evento el día de mañana o posteriormente. En el mismo cantón pero esta vez en la parroquia Las Brisas se descubrió que al interior de un domicilio se procedía a negociar con el trabajo sexual sin los cuidados adecuados ni los permisos respectivos. Se han encontrado señoritas que han estado ejerciendo la trabajo sexuales. Se han encontrado personas que han estado consumiendo bebidas alcohólicas. En el cantón San Brondón se tuvo conocimiento sobre la realización de un evento que estaba concentrando a más de 250 personas. Se trataba de una gallera clandestina ubicada en la parroquia Tarifa de esa localidad. Estaban incumpliendo con primero de manera clandestina haciendo peleas de gallos y en segundo lugar incumpliendo con las medidas de bioseguridad ya que había gran aglomeración de personas. Finalmente en las Malvinas sur de Guayaquil se logró detener a una mujer por reincidir en estas acciones. Se trataba de una ciudadana quien destruía los sellos de clausura para continuar ofreciendo fiestas que incluían la presencia de menores de edad. La señora ya ha sido clausurada en cuatro ocasiones anteriores por diferentes infracciones. Hemos retirado equipos de audio, equipos de video, hemos retirado diferentes elementos de aquí, sin embargo, ella sigue reincidiendo. Informó José Morales. Estamos de vuelta amables televidentes para informarles que un incendio consumió dos viviendas, esto en el sector de Nueva Prosperina, el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Aparentemente una fuga de gas provocó las llamas. Los damnificados claman por ayuda. Fue en horas de la madrugada, mientras todos dormían, que inició el incendio en una pequeña panadería ubicada dentro de esta vivienda de construcción mixta en el sector de Nueva Prosperina. El fuego se propagó rápidamente, afectando la casa de al lado. Son miembros de una misma familia que lo perdieron todo. Hubo una fuga de gas. Tiene un horno pequeño de parapán, pues. Él tenía su panadería aquí, aquí era que hornábamos y todo, pero tenía una fuga. Entonces eso ocasionó que explosionara el tanque de gas. José Carranza buscaba entre los escombros, pero no pudo rescatar nada. Él tiene 55 años y sufre de discapacidad auditiva. A través de la venta de panes, sustentaba el hogar. Él ayudaba a su tía, que también es una persona de la tercera edad, y a su cuñado también. Él es la... el que, digamos, sostiene a esta familia aquí, con su pequeño negocio que él tenía. Y él se ha quedado sin nada en estos momentos. Le dio una ayuda a nuestro vecino, porque es una persona que tiene discapacidad, él no puede escuchar. Se le quemó todos sus instrumentos de trabajo, todo su suborno, todo fue algo muy horrible que pasó, pero le damos gracias a Dios, porque son cosas materiales que se van a poder recuperar. Pero sabiendo que la vida humana no, con felicidad, porque está con vida, pero que sí les tiendan una mano, la ayuda. Todo, todo perdimos, todo, todo. No tenemos nada, nos quedamos en la calle. Lo de mis hijos, la otra abuelita que estaba aquí. Todos perdimos, no teníamos nada, nada, nada. Son dos casas, es una aquí y la otra al lado. ¿Cuántas personas vivían aquí? Sí. Si usted desea colaborar, comuníquese al 098-7324-911 con su vecina Estela Lindao. Informó Roselena Vascones. Un vehículo oliviano se incendió cuando circulaba por la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil. Dentro del automotor solo estaba el conductor que por fortuna salió ileso. Al parecer un desperfecto eléctrico habría originado el fuego. El conductor de este vehículo vivió momentos de verdadero pánico cuando su auto empezó a incendiarse de un momento a otro. Sucedió cuando circulaba este lunes por la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil, a las 21 horas aproximadamente. De acuerdo a testigos del hecho, el propietario del carro alcanzó a orillarse y salir desesperado del automotor. Tenía un extintor para de alguna manera sofocar las llamas, pero estas consumieron casi en su totalidad el vehículo. Y al pasar la Rosendo Viles vimos que estaban llamas y el carro unos 10 metros pasando la calle frenó y ya estaban totalmente llamadas. La gente del sector quiso auxiliarla. Por fortuna pasaba un equipo del cuerpo de bomberos y fue gracias a los miembros de la casaca roja que se apagó el fuego. Los bomberos llegaron enseguida, enseguida para qué. Y por eso que un poquito más se explotaba más este carro. Ahí lo ayudaron a la gente de ahí del barrio para que se estacione allá para no llevárselo. No hubo heridos ni víctimas mortales que lamentar, informó Adriana Peralta. Tres personas desaparecieron cuando ingresaron a nadar en el mar, esto en el sector de Villamil, Playas y Pozorja, durante este freado de carnaval. Así lo reportó la Armada del Ecuador. La institución de inmediato emprendió la búsqueda desplazando un helicóptero y embarcaciones hasta las áreas mencionadas, lográndose encontrar a una de ellas sin vida. Mientras tanto continúan las labores para localizar a las otras dos personas. Y un joven de 17 años de edad fue asesinado luego de disfrutar de una fiesta de carnaval. El hecho se suscitó en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los habitantes de la cooperativa Proletario Sin Tierra del sector Los Mosquitos del Guasmo Sur de Guayaquil se despertaron al escuchar varios impactos de bala. Sujetos no identificados atacaron a un hombre quien se encontraba en una fiesta. Los sirvieron a bala dejándolo tendido en la calzada. Quienes presenciaron el hecho aseguran que la víctima de 17 años de edad fue socorrido por sus amigos, quienes también disfrutaban del último día de carnaval. Estábamos nosotros aquí, escuchábamos los tiros y encontramos al chico herido y se lo trasladaron los chicos que venían saliendo porque había una fiesta al fondo y entonces ellos lo ayudaron a llevarlo, pero ya fue demasiado tarde porque el chico falleció prácticamente aquí mismo. Agentes del área de criminalística de la Policía Nacional llegó al sector. Procedió a levantar las evidencias para dar con el paradero de los victimarios. El área fue acordonada, el joven trasladado a la morgue de la Policía Nacional. En tanto, los habitantes del Guasmo Sur piden mayor resguardo, ya que hechos como estos son constantes, informó Carlos Julio Gurumendi. Ocho en punto de la mañana, así finalizamos la noticia, primera emisión. José Luis, ¿qué es lo que viene? Muy bien, y ahora se viene la noticia en la comunidad junto a Mayra Montaño, mi tío Hugo Gavilanes y después también con nosotros Rosalena Másco. Que tengas un excelente día, mi querida Luis. Gracias. Quedan en las mejores manos. Gracias.